Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a la serie Al Europolones Series 4 con Castilla. En el capítulo anterior estuvimos haciendo varias historias por Francia, como pudisteis comprar y me habéis dejado varios comentarios que lo vamos a responder ahora. Llevo casi unas semanas sin subir vídeos porque he estado enfermo, quizá aún se me noten la voz, pero bueno, los que seáis la serie de la Guerra Mundial del juego y 4 lo habréis notado y lo notaréis en los capítulos futuros porque he estado grabando con Articonser Paré esta mañana. Bueno, están terminándose los núcleos en Poitoy y en Berry y esta traducción española de Poitoy me acaba de dar bastante mal ajena y como esto es el área de Guyena, vamos a dejarle Poitoy. Ya sé que no es muy castellanizado, pero es que Poitou me estaba dando bastante mala gana. Vale, he estado haciendo un montón de caracas por si la opción de Inglaterra y tal, pero lo que no quiero es pillar una deuda. Así que vamos a ver dónde podemos recortar un poquito esos gastos que nos tienen un poco en jaque. En teoría perdemos 15, pero me temo que no va a ser esto así totalmente, porque no sé si estamos reforzando tropas, creo que no, no, parece que no. Vamos a dejar esto un momento, a ver que pase un mes. Ah, no, es que estamos en guerra con Killwash, es verdad, no recordaba. Vale, pues vamos a dejarlo de momento. Es verdad, estamos en guerra aquí, se me había olvidado. Vamos a ir desplazando... Eso es. Vale, se están moviendo, perfecto. Más cosas que me habéis dicho. Lo de las guerras coloniales, es que os prometo que no veo la opción, o es que si me decís, por favor, os estaría agradecido. O sea, vamos a poner, por ejemplo... Nueva Esparta, no. Vamos a poner Nueva Itaca. Aquí. Activar embargar a los rivales. Aplacar gobernantes, aumentar tarifas, deuda pagada, imponer religión, iniciar guerra colonial. Nueva Itaca está en guerra. Vale, está aquí la opción, pero no me da la... No puedo. De quedar en la guerra, ¿por qué? No me dice ninguna razón. No me da ninguna razón con sentido, vamos. Nada. Está en guerra, o sea... ¿Qué es esto? ¿Cómo intervenir nosotros? No tiene mucho sentido. ¿No? O sea, ¿es para que nosotros intervengamos? No lo entiendo. O sea, quizá tiene sentido que nosotros hagamos reclamaciones y empecemos a invadir, pero es que no sé si me compensa, porque tenemos a los diplomáticos siempre haciendo algo. Me habíais dicho que mejor a los caballeros que a Creta. A la orden de San Juan. Hombre, es una opción también. Bueno, pero quiero decir, a Creta igualmente le podemos dar provincias. ¿No? O incluso a lexionar a los dos. Quiero decir, es que tampoco veo yo que pase nada. Tenemos que terminar la guerra de todos modos, así que tampoco nos rayemos mucho. De hecho, vamos a centrarnos de momento en la guerra con esta gente y veremos si acumulamos barcos para ver qué hacemos con Inglaterra al final. Gran Bretaña. ¿Y quién está encima de nosotros, en teoría? Los otomanos, quizá. Y no hemos adoptado la imprenta y han pasado 40 años. Cuidado, eh. Aquí ha terminado otra. Aquí son una, dos y tres. Cuatro con esta, nos falta una más. Alguna sí que es interesante. Eh, aquí. Venga. Vale, te vamos ocupando cosillas por aquí. Eh, ojo que vienen por aquí de alguna nación del norte de África. Y aquí habría que alcanzar el fuerte. Que está aquí en Bombas, aunque aquí en Kilwatt y en la capital. O a toda capital, eh, núcleo, que diga, perdón. Perfecto. Y el tema de adoptar la tecnología, la nueva institución. Vamos a ver cuánto nos cuesta. 771 todavía. Vale, que esto sí que sería más pagable. Pero aún así, no lo veo nada claro. Y quiero decir, aún siendo tan pagable, aún nos queda un montón para poder subir de tecnología. Igual sin el planejador, quizá incluso podríamos subir ya de tecnología. Eh, y acceso de colonia, pues no sé si lo mantenemos. Es posible que estemos aquí. Vamos a ver relaciones diplomáticas, si nos podemos quitar alguna de encima. Eh, no. Pero tenemos varios bases por ahí, de los que convendría quizá deshacerse. Hay que bajar relaciones con toda esta gente. Este lo baseizamos, sí. Y no me importaría, sinceramente, ir a la guerra si hay que ir contra... Contra esta gente. Pero bueno, ¿puedo subir mi reputación diplomática? No. No, de momento no. Pero vamos a hacerlo en los impuestos. Y nos han traído dinero, que nos viene genial. Por supuesto. Quizá volver a invadir al otomano. Está invadiendo a los mamelucos, parece. Me da huecos y tú, nef. Hombre, siempre es una opción invadir al otomano. Y tiene rebeldes, quiero decir, ni tan mal, ¿no? Nada, podemos traer aquí tropas y invadir al otomano, ¿por qué no? Vamos a intentar... Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar... Eh, vas a edizar Creta. Y... Y matimos al otomano, ¿vale? Y le damos provincia secreta. Creo que puede estar muy bien. No estamos manteniendo ningún fuerte, estamos en guerra, tío. Eh... Voy a poner al heredero. Tiene un poquito de asedio, por lo menos. Demasiadas tropas aquí, quizá. Y para enfrentarnos a los otomanos tendríamos que tener más. Y Chipre me quería... No, Chipre no. Tengo un montón de expansión agresiva. Es que, en cualquier caso, tenemos que tener un poquito de paciencia. Y me gustaría un poco conectar todo esto. Y tú no es con quien está liado con todo el mundo también. Bueno, todo el mundo, me refiero a todo el mundo árabe, claro. Pero bueno, no dejan de ser opciones que podamos tomar. O man, quizá también es zona comercial. Me habéis sugerido Asia. También, ahora que lo pienso. Así que estamos un poco de parón aquí, sinceramente. Meternos en Japón, por ejemplo. Quizá meternos en Japón estaría bien. Pero me gustaría terminar de colonizar Filipinas. La verdad que tenemos aquí un poco todo... paradillo. O sea, por el último fuerte en Mombasa. Pero es que, sinceramente, es porque no doy más de mí. En microgestión ni en ninguna historia. Aquí nos faltaría algo de Toulouse. Hombre, Toulouse se podría invadir también. Ahí va, que hayan ahí tropas. Y aquí... Tanto el clero como la nobleza les falta... Lealtad. Pues vamos a darle provincias. A ver. Nobleza. ¿Dónde tengo en plan bastante manpower? Aquí. Es que hay provincias que mejor y provincias que peor, eh. Oh, lindo. Ah, por aquí por Italia, quizá. Está ahí ocho. Es que no me hace mucha... Esta no me hace nada gracia, tío. Uf. De ahí no puedo. Es que son provincias que están muy desarrolladas, eh. Mmm, ya está, venga. Vale, y ahora me falta el clero. Que sí que le podemos dar alguna por aquí. Aunque no es lo ideal. Vale, perfecto. Ya nos quitamos ese problema de encima también. Y aquí que teníamos ideas de calidad. Y aquí como estamos de tecnología. Estamos bien, estamos muy bien. Tiendo en cuenta que podamos tomar la imprenta. Con 41 años de retraso. Es interesante. 700 todavía, tío. Estamos creando un montón de barcos, eh. Pero bueno, eso nos va a venir muy bien para invadir, ya sabéis. África. No, África no. En concreto nos venía bien. ¿Qué queríamos invadir? He perdido el hilo de lo que estaba contando probablemente. De Tomara es muy jugoso. Sobre todo yo empecé ya por quitarle casi la costa esta, ¿sabéis? Más que metiéndonos por aquí. Aunque quizá no sea estatíficamente lo mejor. Y Polonia está siendo atacada por Rusia y Trebizonda. Hombre, no se ha llamado a la guerra. Cosa que ha hecho bien en hacer. Sin duda. Ojo, Suecia está enorme. La Hansa está muy fuerte también. Cosa que se ha llamado a la guerra. 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 Me hago rabia no expulsar a Francia. De hecho el tema de Francia se nos ha alargado muchísimo. Pero bueno. Es lo que hay. Un poquito. Perdón. Ha sido un poquito malo como podéis comprobar. Y más encima que todo esto sigue habiendo focos protestantes y tal que no tienen que desaparecer. O sea, que no nos corre tanta prisa Europa en realidad. Nos podemos centrar en otros affairs de momento. Y no pasa nada. Y esto es... Jolín. Ya lo siento, eh. Estoy viendo estas provincias. Ostras, este aquí está muy bien. Son tribales. Vale, pues... Quizá invadir a estos sea interesante o intentar meternos en la India. Intentamos ir a la India. Puede estar muy bien, os parece, meternos en la India. Y si nos sale alguna misión, vamos a ver. Es que sigue con lo de Passai, tío. Que en Passai no tenemos posibilidad de crear reclamación. Bueno. Hombre, podemos hacerlo. Sí, yo creo que ahora nos debería dejar. Jolín, voy a parar un momento, de verdad, eh. Ya estoy disculpado, eh, Jolín. Vale. Vamos a ver si podemos hacer alguna reclamación. Pero es que tenemos aquí una colonia en principio. Pero no nos dejaba la otra vez. A ver. Kilwa. ¿Qué te vamos a quitar? Provincias costeras, quizá. Mira, aquí te queda una de oro. ¿Hacemos así o qué? ¿Nos ceamos un poquito? Sí, ¿no? Pues venga. Ah, mira, aquí tiene otra de oro. Total, poder administrativo. Vamos. Considerablemente bien. Sí que tengo muchas, eh, fortalezas. No me lo puedo decir, eh, esposolet. Pero bueno. Tengo que ponerme a ello. Ah, en Portugal hay que invadirle también. Jolín, cuánto trabajo tenemos. Y... Cores. Tengo mucho tiempo sin jugar a ello. Perdón. Perdón. Ay, Dios. Hemos conquistado un montón de provincias. Tampoco creo que se revelen. Tampoco creo que se revelen. Aquí. Vamos a subir un poquito de relaciones con ellos. Vamos a ver el saco de imperio. Bueno, todavía no nos votan nuestros vasallos. Habilidad diplomática. Esto se nos iba en el 95, ¿verdad? Ah, ahora hay que ponerse también concreta. Que no se me olvide. Subitos anexionados y por sobreextensión. Ojo. A ver... Vamos a ponerla en 12, ¿verdad? Yo creo que es lo suyo. Si no, pillamos préstamos brutales. De 1.600, tío. Un préstamo, ¿sabes? Y voy a dejar el mantenimiento de las tropas. Ahí está. Un poquito, aunque sea. Aceptada. Bueno. Yo lo que quiero ver es... Joder, es que les votan todos a Austria. Va a ser muy difícil cambiar el sentido del imperio. Me estaré en guerra aquí. El Papa contra... Ferrara, Hamburgo, Treveris, Bohemian, Palatinao y Saffonia. Bueno. Ah, bueno, con los vaseros se pueden subir más, es verdad. Bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito... Una época de calma. De paz. Y vamos a ver qué pasa. Digo, este capítulo iba a ser un poquito más tranquilo, porque es que lo que llamamos de conquista es una locura. Realmente. Sí que es verdad que me gustaría empezar a meterme más en Asia, ¿eh? Que el tema América quizás se está alargando demasiado. Y las colonias, nos queda aquí Mig Mac. Y Azul. Ah, ya nos han bloqueado aquí los británicos. Pues nada, aquí sí que hay que ir a la guerra contra ellos. Bueno, vamos a esperar que termine esta batalla. Total, estas dos tienen que terminar igualmente, así que no pasa nada. Pues nos ha quitado un estado colonial. Aunque nos quedaría Luisiana por aquí también, ahora que pienso que pase. Ahí va, que se me han olvidado estos barcos, tío. Bueno. Ya he dicho que tenía unos barcos por ahí. Ojo, el Portugal está colonizando aquí. Ostras, cien al año crecen. Y aquí también está Portugal. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea. Que está viendo Portugal y nos va a pillar el toro. Quizá ahora es cuando me arrepiento de no haber cogido ideas de expansión. Es verdad. Pero es que cuando íbamos a tener oportunidad, en realidad. No vamos muy sobrados de dinero tampoco, ¿eh? Creo que tenemos un montón de ingresos. ¿Y subir tecnología militar? Pues obviamente no lo vamos a hacer. Vale. Mira, está 100, tío. ¿Y todavía no me votaría? Nada, es que el tema de la habilidad diplomática. ¿Y cuándo se nos iba el modificador calciano? Mira, me suena en el 95. Es que no estoy viendo ahora la... La casi a dichos. Estaba aquí, ¿verdad? Sí. A ver. Subidos seleccionados hasta el 93. Ah, bueno. Igual a partir de aquí me empiezan a querer. Ahí está, Yazoo. Perfecto. Pues vamos a volver a Filipinas. Creo que va siendo ahora. No había un puerto por aquí. Un nodo comercial que me había dejado algo. Es que no quiero que me quiten algo importante. Esto es importante. Claro, es que por eso me pide paseí. Porque son nodos comerciales. Vamos a ir a por esto. Vamos a ir a por esta zona. Sí. Totalmente. Vale. Vamos a colonizar aquí, por ejemplo. Y vamos a preparar los barcos de transporte. Vamos a traer a las tropas que tenemos en el Imperio Otomano. Y vamos a conquistar este país. Vale. Vamos a hacerle la reclamación que podamos. Yo qué sé. Lo siento por Ausgur. Alguna reclamación tengo que poder hacer. Tengo aquí una provincia. Por el amor de Dios. No necesariamente en paz hay. Pero algo tengo que poder hacer. Y si podemos llevarnos pase en una guerra, pues perfecto. Vale. Aquí tenemos barcos de transporte. Es cierto que podría invadir todo esto. Pero bueno. Y más Hapahit. Igual. Habrá que invadirlos. Vamos a traerlos aquí. Si veis que me voy silenciando en este capítulo. Es porque estoy tosiendo. Va a subir otro de mercantilismo. Vale. Aquí tenemos 12k. Vamos a ir a por alguno de África. No. Vamos a ir a por estos de aquí. Es que los de... Suacirandia, ¿no? Los de Kilwa. Los quiero dejar por si acaso hay alguna rebelión que no me sorprendería nada. Y puedo subir una institución. Lo podríamos hacer. Mira, 600. Vamos a esperar a que pase algo. Eh, y quiero subir relaciones con... Esta gente. O darles alianza o algo, tío. Vamos a hacer que vuelva el papa. No nos darían alianza. De base a relaciones diplomáticas. No te preocupes. No te preocupes. Un matrión real tampoco. Distancia entre fronteras. No te preocupes. Enviar obsequio. Ahí está. Espero que ahora se muestren más favorables. A la alianza por lo menos. Porque le interesa. Vale, vamos a coger la imprenta. Ahora sí que sí. Ahí. En el 93. Tras 43 años. Ojo, ¿en serio? Ay, Dios mío. Periodo 52 de administrativo. Espérate, a ver si lo podemos gastar en algo. A ver. Madrid, ya dijimos que nada hay. No, ojo, es súper barato, tío. Venga. Vale. Eh, perderé 10 puntos o algo así, ¿no? 5 puntos. Bueno. Se hacen gastar. Ahí está. Adoptamos la imprenta. Y... Tecnología. Uf, 25%. Quiero gastarla en otra cosa, si puedo. ¿Tragona? Bueno, es barato. Vamos a hacer algo así. Y luego militar y tal, ya veremos. Es que prefiero intentar ahorrarlo, sinceramente. Vale. Ahora estos quiero la alianza. No. Oh, José de Trastámara. Qué malo, tío. 3D diplomático ganamos. 289. ¿Me va a faltar uno, de verdad? Bueno, el matrimonio me lo va a dar. Bueno, está bien. Y ojo que hay sucesión disputada. Porque no tenemos heredero. Bueno, ahora damos matrimonios reales, no os preocupéis. Y ahora ya le podremos avasallar. Espero. Ya que habría que esperar 3 años, hemos dicho. Vale. En realidad, quedan 2 o algo así. Y de nuevo darle influencia sobre champaña. Es que champaña ya no sé ni si merece la pena, tío. Creo que se expandieron, ¿no? O no, porque se ha liado nuestro vasallo. Pues no vamos a hacerlo, tío. Además, estamos un poquito flojos en cuestión de poder pillar una deuda. Ahí está. Vasallaje. Ya tenemos un vasallo en el mar Mediterráneo, que es lo que quería. Perfecto. Lo que pasa es que tenemos poquísimo poder diplomático. Bien. El reino no deja de ser un rival elegible para España. Esto es interesante. Porque señala que ya son una caca. Lo cual está muy bien. A ver. Tenemos que integrar vasallos. Esto es así. O algo. Hay que quitarse cosas de encima. Entonces, ¿cuál va a ser? El más tal Fez, yo creo. Hombre, champaña lo podemos perder. Con champaña me gustaría no renovar el matrimonio real, ¿vale? Con Toulouse igual. Toulouse cuantas... Nos lo vamos a quitar de encima también. Augsburgo y Baviera, ¿no? Augsburgo, Baviera y Guzburgo. ¿Guzburgo? Augsburgo era el lector. Utrecht. Augsburgo, Baviera. Augsburgo era el lector también. Como no somos miembros del SIR, nos da bastante por detrás. Vale. Bien. Pues vamos a cancelar... Vale. Hay que empezar a integrar Fez. Eso es así. Va a ser una locura, pero hay que integrar Fez. Joder, 3100 de poder diplomático. Es que esto no se integra en la vida, macho. No, pues va a ser cuestión de perder aliados. Pero es que quizá Toulouse no me interesa perderlo ahora mismo. La casa de Guzmán, ¿vale? Tenemos un heredero que se va a ir al carajo. Va a perder 50 de legitimidad en esto, de prestigio, en serio. Felipe, tío. Es más, el emperador es José, tío. Es que ni siquiera es... Juan. Eran Juan siempre, ¿verdad? ¿Qué es esto, tío? 50 de prestigio. Bueno, pues me permito perderlo. 50 de prestigio, por el amor de Dios. Es una burrada, ¿vale? Pero es que... Tío. Es de coña, de verdad. Vale, más cosas. Champaña. Champaña se va a ir a su casa. ¿Estos qué son para nosotros? Acceso militar. Revoca el acceso militar. Vale. Uf. Que... Bien. Vamos a descansar ahora que nos estamos quitando estas mobias. Por cierto, hicieron una encuesta en Twitter sobre eliminar la mecánica de los marineros. Que si a la gente le parecería bien. A mí, sinceramente, me parecería bien. Porque es una mecánica que ni me va ni me viene. Y me da la sensación de que perjudica más que ayuda en la mayoría de los casos. Así que, no sé, esto fue hace bastante tiempo, así que no os puedo contar nada más. También, se está hablando ya de la próxima expansión, que pinta muy, muy guapa, sinceramente. Así como, si me preguntáis por mi opinión sobre la nueva del juego y cuatro, os diría que fatal. Os digo que sí que pinta muy bien la nueva del Europa Universales. Y van a meter una cosa que son las edades. Jolín, vaya paliza le están dando a Polonia. La mecánica de las edades, que va a haber como cuatro edades. Una de los descubrimientos y tal. Y bueno, con mecánica de proclamar edades de oro y tal. Está muy, muy guay. En serio. Y tengo muchas ganas de... De que cuenten más cosas, macho. Porque pinta muy bien. O sea, es algo como en lo que va a ir colaborando todo. Se va a ir avanzando y tal. Muy guay, muy guay. La verdad que en Europa mola mucho como lo están haciendo. Otros juegos no tanto, claro. Pero eso está ahí. Por cierto, terminé algunas treguas en el 95, ¿verdad? Suecia, Orden de San Juan, Maguncia y Venecia. Y estos... Estos sí que eran el 95. Pero aquí no tengo ninguna reclamación, claro. Advertido por Francia, eh. Pues hay que meterle reclamación a esta gente, tío. En las dos provincias, si puede ser. Porque me leas. Quiero llevar las dos. Es que es de coña lo que nos hicieron con esas provincias, eh. Esas provincias eran mías, tío. ¿Cuánto queda esto? Dos años todavía. Y el de administrativo probablemente se va a quedar a tope. Vale. Me está manteniendo un poco la economía al tema de las colonias, eh. Yo lo digo. Nos insulta Suiza. Qué guay, ¿no? ¿Cuál estábamos subiendo? Tarragona, quizá. ¿Barcelona? Venga, mismo. Venga. La mancha. Te lo has ganado. En honor a la parra. Vale. Aquí nos debería dar ya para crear reclamación. Con una yo creo que me basta. Batak, si me dejas en Pasai. No, no. Yo jore gallo. Delir. Bueno, si estos me van a llevar lo que quiera también. Mira, pillamos Hamby por tener el casus belly pillado pronto. Vale. Y con esto ya podemos ir. Mismo. Vale. Cosillas. A tener en cuenta. ¿Hay algo que me debiera impedir ir a la guerra? Pienso en mercantilismo. O entre este mercantilismo gratis, por favor. ¿Hay algo que debiese, por lo que no debiese ir a la guerra contra esta gente? Me temo que no, ¿no? Bueno, me temo. Creo que no. Vamos. Vale. Tú mismo. Vale. El objetivo de esta guerra es pillar Pasai. Básicamente. Que nos lo llevan viendo un rato. Uy, estamos casi al 50 de... De esta movida. Vale. Más cosas. Necesito un heredero. De verdad. Me vendría bien. Sería lo suyo, sí. Mira, podemos incluso dividir los ejércitos. Mandar uno a cada sitio. Dejar uno aseando a la provincia que queremos y el resto los mandamos. Por ejemplo. Uno de febrero. Día ideal para declarar una guerra. Por Hamby mismo. Y a Yutu Jaya estos. Pues igual les quitamos Malacca. Que es otro puerto comercial importante. Y ya estaría. Vale. Pues mirad. Vamos a llevar estos a Hamby. Y a estos. A la capital. Así de primeras. Para empezar. Tranquilamente. Y este diplomático se puede ir dedicando a subir relaciones. Flandes se subleva, eh. Pues creo que tenemos por ahí tropas. Así que nos vamos a poder permitir darles caña. Además estamos con el mantenimiento suble. Ha quedado los fuertes, tío. Vale. 37 nacionalistas en Flandes. ¿Dónde está Flandes? ¿En sí? Ahí mismo. ¡Oh! Un general gratis. Podría estar muy bien. Sí. Vale. Mismamente. Y reprimir a los rebeldes. Vale. Les damos una paliza. Perfecto. Y en Mozambique. Vale. Teníamos un ejército con un general también. Por alguna razón. Eh. Todo planeado, por supuesto. Y ya estaría. Pues vamos a quitar los fuertes. Que ya sé que tenemos muchos. Y ojo. Estamos aquí a puntito. De estar en el límite otra vez. Un año, tío. Es que no quiero perderlo. Así que vamos a... Subir dos puntos en Madrid, por ejemplo. Ahí está. Ojo, que aquí me han pillado los de Yatuhaya. Desprevenido. Tiene más tecnología, quizá, de lo que esperaba. Me han aplastado, no creo, ¿no? Ojo, burocracia eficaz. Me han aplastado. Puede ser, ¿eh? Pues... Tengo que traer gente. Ojo con los barcos. De... África. Me he confiado en esta guerra. Es cierto. Y nada. Ahora toca poquinar. Es que aún no hemos sido... Aún no hemos sido la Santa Sede. Es que es un poco de coña. Hoy vienen con 40k. Así arme mi única provincia. Quizá haya que traer más tropas, ¿eh? No lo descarto. Y esto no poder desembarcar directamente es un problema. Porque me pueden venir a bloquear. Ahí está. Ojo, 53 barcos tienen. ¿En serio? Uf. Esto es un problema, ¿eh? A ver que esto puede ser un fail, ¿eh? 2 de agosto. Esto llegan el 26 de agosto. O sea que no llegan. Pues se va a traer la flota. De... De Europa. Vaya problemón. Nos hemos metido sin querer. Mira, vamos a coger la mitad de esta flota directamente y fuera. No es aquí. Eh... Voy a perder estas tropas seguramente. Y no sé si las de los barcos también. Me he confiado en esta guerra separando a las tropas sobre todo y no estando atento. Entonces veremos si esto los podemos retirar. Ojo que viene bravante, tío. Es que están juntando aquí varias cosas. Bravante, ¿eh? Ahí está. Y aquí lo que me interesa es que te retires... Ahí. Hace el sur mismo. Y aquí podríamos ganar, quizá. No, ¿no? 31 barcos... No creo, ¿no? No. Ya veo que no. Vale. Pues podemos huir... Yo qué sé, tío. Aquí. Vale. Me sirve. Pues nada. Eh... Igual no se ha hablado hasta en estos, pero es cuestión de que lleguen nuestras tropas. Vamos. De que lleguen la... La flota. Eh... Le he mandado, ¿no? Sí. Eh... Me gustaría tener más tropas por aquí. No me ha parado tener otro ejército. Eh... Aunque tendría que crear más... Uf, es que tengo pocos ingresos en realidad, yo creo, tío. ¿Quién gana más que nosotros? Nadie. Pero aún así me parece que ganamos poco. Para lo que tenemos, sinceramente. Eh... Jeje. Igual te doy un préstamo, tío. Oye, fuera. Ya lo pagaremos. Eh... Venga. Se va creando eso. El Estado de España no se mantiene solo. Y pillar una deuda es perfectamente legítimo. Vale. Eh... Quitamos al diplomático de Gaviera. Y lo vamos a mandar a... Otro Estado que sea nuestro como... ¿Ausburgo? Quizá. Mira, estos ya me votan. Me falta a Guzburgo. Vamos a intentar ganárnoslo con Agasajos. Y ya tendríamos... Tres votos y los necesarios para tener mayoría. Ostras, qué bueno. Pues ahora hay que contratar a este hombre. Sería... Eh... Pues si tenemos un régimen. De siete. Hay que tener cuatro. O sea que nos faltaría tener uno más para poder optar al imperio. Que realmente no es tanto. De momento estamos defendiendo a Flandes. Quieras que no. Oye. Estamos aguantando. No está mal. Ya veremos con el tiempo. Si cada vez son más tochas las reuniones. A ver. Era bastante tocho. 42k, tío. Pues... Quieras que no. Es bastante. Antes de aquí. Y... Mientras no sean varios a la vez. O sea, sí. Pero no se interesa mantener los Países Bajos. Claro está. Pero ya empiezan las elevaciones, macho. Lo cual... Pensé que iba a tardar un poquito más. De momento no me están tosiendo aquí. O sea que quizá lleguen los barcos a tiempo y todo. Eh... Vamos a meterle reclamaciones a Champaña. Que por cierto deberíamos poderle cagar la guerra. Pero no sé si es el mejor momento. Claro. Aquí quiero tener las dos antes de atacar. Porque si no es muy duro conquistarlo. O sea, si le hago alianza a alguien con el cosa. No me acuerdo. Vale, 1 de enero. Tecnología y tecnología. Y cañón ligero y campos de entrenamiento. Oh yes. Si tuviéramos dinero, los haríamos. Cualquier consejo sobre mejorar la economía. Pues es bienvenido. Eh... Vale. Más cosillas. Eh... Idea. No puedo al momento. Vale. Vale. Esta picardía y nos quedaría uno más. Y aquí no voy a tener ya un ejército de 14k. Vale. Y me faltan barcos de transporte. Claro está. Aunque claro, con estos barcos... Eh... Les podemos plantar cara. Espero. La mente aquí. Y una revuesta... Vuelta en mutapa. Uf. Pues mira que bien que hemos creado tropas aquí. ¿Cuántas quedan? Ah, todavía. Vamos a esperar un poquito. A ver... A ver... Tú mismo. Vale. Vale. Y con esto ya estaría. Es cuestión de mandar los barcos. Petar su flota. Eh... No tengo un almirante, ¿verdad? No. Y no me lo da. Hasta el 606. Me quedan 10 años. Madre mía. Vale. Ya terminó un asedio por aquí. Bueno. No estaba. De hecho parece que estos han sido rivales. Pero como que ahora se llevan bien por alguna razón. Bueno, vamos a tocarles las narices. De hecho... La idea es un poco... Traer tropas. Veniros aquí. Por ejemplo. Aquí. Español coputete. Vale. Y aquí están los barcos. Vamos a traerlos aquí. Y nos guardan el paso para desembarcar más tropas. A ver cuántas necesitamos en concreto. Y haremos frente. Rebel de Shen. Sofalas. Ni idea dónde está eso. Vamos a subir... Otro ID de calidad. Para los caballos esta vez. Muy bien. Los para embarcaciones. Bueno. Estas ya no son tan interesantes hasta la última. En realidad. Y Trueldo sigue asediando zonas. Lo cual es un poco de coña. Y a Canadá. Eh... Canadá lo vamos a llamar... Nueva Hipólita. Por ejemplo. Vaya. Aquí tendríamos... Ya. Toda la costa este. Con zonas coloniales. Excepto Luisiana. Claro está. Británica. Que habrá que apoyar su independencia. Y aquí está colonizando Noruega. En México, tío. Esto... Me parece de coña, tío. Porque esto es... Básicamente que es que a México... No le ha dado la gana expandirse. Y eso me saca un poquito mal. Así que vamos a mandar un clon a California... Y empezar con esta zona. Si no tiene... Si no tiene... Ay, mira. Aquí me tiene centro comercial y todo. Vale. Pues vamos para allá. Vale. Perfecto. Portugueses por aquí. Eh... Amberes se subleva. Que me pregunto... Si va a durar esto muchos años... O es que algo continuo... No sé. Vale. Ah, deja ahí un momento de tensión. Hay que reclamación en picardía. Ya declararemos la guerra. De hecho... Vamos a hacer una cosa. Ahora cuando acabe el mes... Eh... Joder. 700 ducados, tío. Ah... No me gusta porque es que en realidad no los tenemos. Mira, no está liado gratis. Vamos a ver. Zelanda. ¿Dónde está Zelanda? Eh... Aquí. Si no vas tan tocho... ¿Cómo mantienes esto, tío? Y este se puede salir ya. Y se va a mejorar con el Papa, por ejemplo. Vale. A ver si nos da un momento de tregua... Para poder declarar una guerra. Es que se hagan un montón de rebeldes, tío. Es increíble. El tema va a ser el manpower y tal, eh. Hay que tener cuidado. Aquí tenemos 13k's que podríamos traernos. Estaría muy bien. Solo con que me dé acceso a Suiza debería poder sacarlos, ¿no? Y a guste. Vale. Uno de enero. Artúa o picardía. Va. Tanto me da. Uch. Ahí está. Vale. Vamos a ver si se puede asediar esto rápidamente. ¿A estos qué les pasa? Estamos en guerra, ¿no? Bueno. No os preocupéis. Que hay que estar pendiente de que salgan otros rebeldes, ¿sabéis? Vale. Vosotros... Vais a desembarcarme aquí. Vale. Ya estamos teniendo todo más o menos en orden. Ya estos incluso pueden ir a traer a los de África. Que ya no creo que se rebelen a estas alturas. Española, Sudáfrica, tío. Mola la zona como ha quedado. España. Ah, me gustaría tener toda la región francesa, tío. Es que lo digo porque estos... Si se ponen aquí y me bloquean, se asedera todo antes. A ver. Crucemos los dedos porque no aparezcan más rebeldes. Prontamente. Llevamos 45 minutos, o sea que pronto tendré que ir pensando en terminar. Aquí se han quedado 7.000 hombres defendiendo. Y la de India está bastante unificada. Va a ser quizá difícil entrar, ¿eh? Al tiki chanda. Bueno, no creo que sea difícil. Ah, todo será ponerse. Vale, ojo ahí. Tienen 20k de Ayutahaya. Tuya. Y vosotros me vais a desembarcar aquí. Si podemos hacer alguna batalla. Ojo, que están asediando. Aunque con el nuevo sistema de fuertes debería tener un modificador de defensa yo, ¿no? Debería. Lo que me preocupa un poco es el tema tecnológico. Que la diplomacia se va a quedar como muy atrasada, ¿verdad? Buah, y encima es eficiencia comercial. Uf. Pues eso es un problema de perderlo. Quedarse atrás y tal. Puedo esperar a que acabe este asedio. Incluso nos vendría bien reforzar con más tropas. Ravensburgo. Todavía no me botan todos. Batak. Ahí va. O incluso ganamos sin problema, ¿eh? Por el modificador positivo. O sea, negativo para ellos, positivo para nosotros. ¿En serio? 076 solo. Me vamos a sellar todo el norte. ¿Cómo que...? Ah, que tienen aquí un fuerte. No me había fijado. Vale, pues... Vamos a dedicarnos a levantar todo esto. Ahí no le pillamos, ¿no? No, no le pillamos. Ah, maldita sea. Cartua. Perfecto. Y otro al 57%. Qué bien. Pues se te vio un fulanex macho. Como una catedral. Y te lo has ganado, además, ¿eh? Has trabajado duro para ganártelo. Se me ocupa, Siak. No, tía. Pasó otro mes. Verás de religión en Francia. Protestantes franceses, ¿eh? Venda. Y picardía ha caído. Perfecto. Perfecto. Si lo podemos hacer simplemente por llevarnos todo lo posible en esta isla. Aunque llevarse mal a la calle de primeras estaría súper bien, ¿eh? Y nos quitamos de eso de encima. Bueno, les aplastamos, ¿eh? Puf. Pesados. Vale. Los barcos. Igual si los pongo en modval... Bueno, puede estar bien. Vamos a dar esta paz. Esto se podría haber unido a una colisión. A ver, Marruecos, Francia y Túnez. Y en realidad es muy poco, tío. La propietaria y tal más. Bueno, pero aquí no pienso moverme más en bastantes años. Vale. Voy a guardar. Para que no haya sorpresas luego. Que estas me las conozco. La de la coalición NLU4. La mítica para hacerte perder una partida. ¡Tachán! Oye, el protestante, ¿eh? ¿Con qué esas tenemos? Vamos a subir autonomía para que no nos den muchos problemas. Y esto... Jolín, me ha puesto 200 y pico de administrativo que lo he pasado rápidamente, pero me ha dolido igualmente. Jolín. Vale. Que no podéis hacer nada contra mis barcos, por el amor de Dios. Que limane. Ups. Pues esto es un problema. Espérate. Traemos tropas de vuelta. Mira, ¿eh? Que palizas está viniendo en esa batalla naval. Otomano en coalición contra nosotros y Marruecos. Vale. Pues no nos va a estar en una época tranquilitos. Muy a mi pesar. Vale. Lieja. Nassau. Galsafia. H. Va, esto ya es demasiado. Me parece que cargaremos la partida para el próximo capítulo. Ey, Portugal. Francia. Vale. Vea que podían entrar en una coalición. No, que es que es que se enacta. No, malditas. Vente aquí. Bueno, mientras no me caen la guerra. ¿Sabes? Vale. Y nuestro objetivo de conseguir Pazai en principio debería estar casi. Casi hecho. Vamos allá. Uf. Casi una orilla de capítulo al final, ¿eh? A mí que sea. Mi idea es prácticamente hacer un corredor hacia Pazai y fuera problemas. Ay, calla. Que tienes islitas por ahí también. Ni me acordaba. Porque no puedo... Y tú todavía no me votas porque no eres miembro del S.I.R. Pues vale. Ah, pues con que un par cambiasen de... Del tema... De votar a... Ah, mira. Incluso se hemos robado barcos, yo creo. Con que un par cambiasen de la idea de votar a... A hostia. Que he dudado mucho que pase de buenas a primeras. Pues tendríamos el imperio. Nada, nada mal. Vale, parece que de momento no estaría la coalición. Lo cual está bastante bien. Pero habrá que ganarse la paz en el mundo. Mira, perdemos el administrativo. Lo siento, pero es mucho dinero. Incluso para mí. Y nada, creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Eh... No sé si guardar la parte o no. Pero es que me da rabia tener que... Que no poder conquistar a este mierda de país. Que se nos independizó por culpa de... No sé. De... Que mi base a yo era un poco tonto. ¿Sabes? Nosotros hemos recuperado lo que era nuestro. Punto. Y ya está. Y eso es lo que hay. Así que nada, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.